Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy estamos en una nueva noticia, esta vez para traeros una horita de Sleeping Dogs que no os podéis perder y es que en este vídeo, que como he dicho no os podéis perder y estará en la descripción, podréis ver en detalle las misiones, cambios de ropa e incluso paseos por el juego Sleeping Dogs es un juego que está siendo desarrollado por los canadienses United Front Games junto con Square Enix London Studios Es un sandbox o un juego de mundo abierto más conocido, que transcurre en las calles de Hong Kong y que nos pone en la piel de un policía infiltrado en las mafias locales más conocidas como triadas Lo que nos esperan en Sleeping Dogs chicos son persecuciones, huidas en coche, tiroteos incluidos, peleas multitudinarias, bueno, acción pura y dura Ahora, gracias a una web polaca de videojuegos llamada GranPL, podemos ver aproximadamente una hora de juego y contemplar con detalle y tranquilidad todos los aspectos previamente mencionados Así que nada chicos, aquí tenéis el link en la descripción, mi pasaros porque no los podéis perder Y una noticia de última hora, de ultimísima hora y para los fans de Final Fantasy, el presidente de Square Enix desmiente hace unos minutos la cancelación de Final Fantasy vs 13 Por lo tanto, sigue en desarrollo y vamos a ver cómo avanza poco a poco Así que nada chicos, un abrazo a todos, like y fan manita arriba que ayuda un montón a avanzar con el canal y nos vemos en la siguiente noticia